En algún lugar del futuro Un hombre del pasado es Buscar a Maclau y matarlo Lo único que puede separar la vida de la muerte No hay suficiente energía en el planeta para destruir el escudo protector El mundo agoniza a Maclau Hay que eliminar el escudo Hola, escudés ¿Me llamabas? Esto de la magia es un invento ¿Tienes vuelo? ¡Que empiece el baile! Calma, Maclau Tú me llamaste Solo puede quedar uno Parece un truco de magia Y lo es, paso perro Christopher Lambert Sean Connery Los Inmortales 2 El desafío ¡Suscríbete al canal!